Chicos, sigue sonando el gran momento que tuvo Anuel en PR, porque sinceramente dicen que esa actuación fue brutal. Él no para de presumir de esa actuación también, que para él fue brutal, fue escandalosa, en plan de que el recibimiento, el trato, lo que vino a ser, la forma que reunió todos esos artistas, Noriel, Brian Myers, Jay Cortés, o sea, fue sinceramente excepcional. Y así sigue presumiendo de ello, mostrando el público que había, la cantidad de gente que había, y una cosa que empezó de noche y terminó de día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!